En realidad te quiero presentar a dos bestia amigos Yo no soy una bruja No, eso te decía Marcos Milla Porque sé que miraste, ¿no? Yo Sí, hizo con cierta maldad Eh, Lulu Juan y Juan E invitados Ahí te gustó No me interesaba Tengo cierto temor en tocarla a usted Hace bien, hace muy bien Yo lo puedo hacer Estar mejor ¿Es cierto esto o es peor? No, es mentira, es mentira Todo lo que dice es mentira Me discute todo el tiempo Pero yo confío en ella Bueno Debo decirles que confío en ella ¿En quién debo confiar? En mí Y en él Y en ella, ¿por qué no? Perdón Usted debe confiar, Juancito, en su corazón Por eso digo, ¿en quién debo confiar? No, está bien Por fin dijo algo bueno Juan juega el tenis, dice así, mirá No, y debo confiar Lo tienen como loco Y debo confiar también en que voy a ver seguramente un éxito Porque es la segunda temporada Porque estuvieron el año pasado haciendo temporada en el Nacional Que las hay, las hay Sí Y como dije antes cuando arrancábamos Sí, los éxitos Bueno, en Teatro Rosarín lo que voy a decir, no sé Da un dinero Este Y funciona muy bien y gusta Hay que seguir con el éxito Obviamente Y ahora con una nueva modalidad Que es esto del chocolate con sed o algo así Exactamente Completamente moderno Muy bien O sea, si se cumplen, digamos, mis deseos O no, no sabemos Sí o sí a los chicos los vamos a invitar a tomar una rica chocolatada Y cuáles son tus deseos Si me contás la obra Claro Tienes que ir a verlo Sí, igual no debería haber hecho esta pregunta porque está Gonzalo que es el director Y me miró con cara de no preguntes eso porque te está contando toda la obra Te cuenta todo el final Él tiene un deseo Sí Y si lo desea con todas las ganas, con toda la fuerza y con todo su corazón Lo va a poder lograr Mirá que bueno Sí El problema es que a veces la bruja trata de que no se logre ese deseo Ese es el problemita Ves que, claro, ves que es mala Sí, es mala Es mala No se peleen, por favor No, ninguna de las dos son malas Y más de ahora Quiere quedar bien con todo Sí Claro, es lo que pasa que imagina que se llega Y bueno, y se encuentra con nosotras Divinas Y está un poquito mareado, desconcertado, pero después ¿Puede? Después puede Claro que están divinas Mirá que trenza que tiene Mirá Ah, bueno Vengo de la peluquería, de Restien, mirá ¿Sí? Fantástica ¿Lleva mucho trabajo ese? ¿Este peinado? Sí, horas Es el mismo color que el de Mirta, ¿cierto? Sí, obviamente Y Susana Y Susana Igual yo te voy a decir algo Yo le creo más a Lili Porque Lulu cuando entró me dijo Esto es como una mortaja No, pero bella, hermosa Ah, claro Y qué divina Bueno, cuéntenme, ¿están todas las tardes? Estamos, sí Todos los viernes, sábados y domingos A las 17 horas En el Teatro Café Dorian Gray En calle Entre Ríos 1437 Con esta buena Esta nueva Modalidad ¿No es cierto? Del chocolate concert Y van a ver esta historia Que contaban recién ¿Tiene final feliz? Por supuesto Lo que pasa es que hay que ver ¿Cuál es el final feliz? Si el final feliz lo marca ella O lo marcan ustedes No, es para todos Me gustó el vestuario ¿De quién es? Ah, sí De Ana de León No sé, a ver Me toma esta cámara Voy a desfilar un poquito Mirá como maneja la tele ¿A dónde estoy? Ahí está Fíjese el pico atrás Sí Me hago la toca Todas las noches Para amanecer así Y tiene acá el... ¿Cómo se llama esto? Ah, bueno No me sale el nombre ¿Cómo se llama? ¿Poder? ¿El poder? Poder su crema Pensé que tenía otro nombre No sé No, es una varita mágica ¿Viste? Está de moda Harry Potter Capaz que se llamaba Astronopulus Fodorum Ay, bueno, bueno Dale La mía se va a llamar así ¿Cómo es? Pánenlo por repetir Astronopulus Funopulus Fuborum Fuborum Porque tiene que terminar como en latín Ay, bueno, bueno La mía se llama así Ah, la mía se llama así Tienen las dos Claro Claro Sí, sí ¿No hay competencia? Sí, todo el tiempo Pero bueno Pero yo iba a buscar Que se reconcilia Es el más bueno Es el más bueno Pobrecito Al final, Juancito Ese era el nombre Es el nombre Por eso es tan bueno Claro Es el nombre Es el nombre Es como tú Se llama como tú A diferencia de si yo uso La remerita de Juan Juan Sos Wall-E Fuiste sana Porque yo iba a decir Que daba pelota playera No ¿Dónde está Wall-E? Las pulpitos Las pelotitas Las pelotas pulpitas Habló Hablé Leonora Casano Laura Fidalgo Ahí está Bueno, hoy a la tarde Sí, a las 17 horas Mañana a las 17 Y el domingo también A las 17 Tengo que hacer reserva Para ver que las hay Las hay Si quieren Pueden llamar y reservar No me sé el número Pero bueno Lo pueden hacer ¿Lo sabe? Gonzalo, ¿sabés el número? ¿De quién? Para la reserva Del teatro Sí, lo sabe Pero no lo escucho Yo desde acá El número Ahí está Pero si no se van derecho Lo pueden buscar Sí En internet A ver Dos paradas de entrada Pero perfecto Bueno, sorté Al 436-885-3 Nos pueden llamar Hay pares de entradas Para quienes llamen ¿Quién las regala? ¿Ustedes? Si dicen que van de parte nuestra Dos por una Mirá Bueno, si van de parte nuestra Dos por una Y van a cobrar dos entradas Comprando una Mirá Mirá Sí Igual está Otro cuantito Si, está en juicio Ese Juan Juan Este Sí Y está detenido Ahora porque levantaba juego Durante la función La flequiniela Pero bueno En fin Bueno, muchísimas gracias A los tres Gracias a ustedes Ahí está ¿Van a cantar? Vamos a cantar Para, además de agradecerles Que hayan venido Agradecerles que hayan venido Luqueados Ah Que es complicado Para una nota Este La producción ¿Qué? ¿Por qué no? No, por lo de Aladdin Que vinieron así No Pero ¿Cuánto lleva? Ahora se lo pregunto a los actores Si pueden salir de Si, total Los nenes no entienden nada Este ¿Cuánto lleva el luqueo? Y yo tardo una hora Sí Yo un poquito menos Y el menos Sí El asunto a los dedos Mira Track y se tira un poco Pero tienen que Digo, tienen que llegar al teatro Este Claro Yo llego a dos horas Igualmente tengo que Lleva tiempo Sí, obvio Adquirí un poco de práctica Porque, digamos Me incorporé un mes antes Del estreno Y entonces, bueno Me fui empapando Seguro A medida que vaya corriendo el tiempo Vas a estar más ducho Y sacárselo es la parte más fea Es la parte más fácil Porque haces, viste Con la toallita para limpiar Y se maquillan ustedes Todos se producen ustedes Sí, sí, sí El diseño es de Jorge de la Rosa El año pasado Nos hizo el diseño Y después nosotros Perfecto Yo lo tengo en modelito El muchacho ese que había salido Sí, el que está detenido El que está detenido Sí, sí, sí ¿Van a cantar? Sí Nosotros nos vamos Como quieren, quieren bailar con nosotros No, no No, porque esto no tiene cinturón Y me queda grande Yo ahora se lo reparo No, porque se me va a caer No, la conozco Todo el cierre del bloque Es de ustedes Que las hay, las hay Y esta cosa Me gustó lo del chocolate ¿Viste? Es buenísimo Voy a ir a comer Eso De ustedes ¿Esto que lo podemos correr O lo hacemos acá? Ya empieza con las presenciones Uno Es canje, no lo rompan No, no estaba la diva No, no, me voy a acariciar Me encontré con una bruja Me encontré yo con una red Yo pedí un deseo Yo quería una casa Me ayudaron con muchas ganas Con ganas de que se fuera Con ganas de que se quitará Que las hay, las hay Quizás sea brujería Que las hay, las hay O tal vez tu fantasía Que las hay, las hay Sus hechizos van haciendo Que las hay, las hay Tus deseos van cumpliendo Permítame Me voy, me voy, me voy Me quedo, me quedo Me tiene cansa Ay, mira Una bruja que no quiere ser mi amiga Una hara que me molesta todo el día Ay, mira, mira Que atrevida Que cambia la lluvia Por el sol de un lindo día Me encontré con una bruja Sí Me encontré yo con una bar Yo pedí un deseo Yo sería una casa Me ayudaron con ganas Me ayudaron con muchas ganas Con ganas de que se fuera ¿Otra vez? Sí Con ganas de que se quitará Uy, mire Me tiene cansa Háganle bailar Háganle bailar ¡Que baile, baile! ¡Ay, soy una bailarina! ¡Bailamos todos! ¡Uno, dos, tres! Que las hay, las hay Quizás sea brujería Que las hay, las hay O tal vez tu fantasía Que las hay, las hay Sus hechizos van haciendo Que las hay, las hay Tus deseos van cumpliendo Que las hay, las hay Quizás sea brujería Que las hay, las hay O tal vez tu fantasía Que las hay, las hay Sus hechizos van haciendo Que las hay, las hay Tus deseos van cumpliendo